La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy, 21 de abril, miércoles de la tercera semana de Pascua. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Gracias por apoyarnos. Oramos por el eterno descanso de Arturo Liriano, Anthony Mañón, María Márquez, Elio Olivero, Juan Abáez, Norma Marte, Gustavo Victorino, Francisco Javier Moreta, María Cruz, Juan Puello, Alejandrina Polanco, Agustina Polanco, Rosita de Vanderholz y Luis Emanuel Ortiz. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre David Alexander Soriano de la Parroquia Cristo Salvador del sector de Honduras. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie y con el canto, iniciamos la Santa Misa. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Alselmo, obispo y doctor de la iglesia. San Alselmo fue obispo de Canterbury, un filósofo de fina pluma. En el año 1000 desarrolló toda una teoría de cómo llegar a Dios a través de la razón. Nos encomendamos a este santo, porque cuando rezamos el yo confieso, nos encomendamos a los santos. Así es que pidiendo perdón de nuestros pecados, nos encomendamos a la intercesión de los santos. Oremos juntos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que has concedido al Obispo San Anselmo, investigar y enseñar las profundidades de tu sabiduría, haz que el don de la fe ayude de tal modo a nuestro entendimiento que aquello que nos manda a creer tenga un dulce sabor en nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judá y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a los hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad, himnos a su gloria. Decid a Dios, qué terribles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Alegría, alegría, alegría El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero, como les he dicho, me han visto y no creen. Todo el que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que los resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me encanta, me encanta este texto del Evangelio, cuando habla de una realidad que vivió la Iglesia, y que le hizo mucho bien. Me refiero a la persecución. Comienza diciendo la primera lectura de hoy, Aquel día se desató una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron duelo por él. Saulo era el líder de la persecución de la Iglesia, y el Señor después lo cambió, y hoy podemos hablar de San Pablo. Pero gracias a la persecución, la Iglesia salió de Jerusalén y de Israel, y se hizo universal, y aunque tenían que huir, pero llevaban al Señor dentro, muy adentro de su corazón, y dondequiera que llegaban, hablaban de Él. Predicaban a Cristo resucitado, porque la experiencia de Cristo resucitado es una fuerza incontenible que nadie la puede callar. El que vive y celebra la resurrección de Cristo de verdad, no lo calla nadie. Por eso, con esta persecución, la Iglesia creció, y era una persecución abierta. La Iglesia le hace falta, porque nosotros nos acomodamos. Cuando creemos que la cosa está bien, no hacemos nada. Nos acomodamos, y no predicamos, no hacemos la obra que Dios quiere, y creemos que todo lo tenemos bajo control. Y esa operatividad, esa fe militante, se pierde cuando no hay persecución. Por eso, ahora, la persecución a la Iglesia es diferente. Está solapada, es una persecución escondida. Nos difaman y nos atacan, y a veces ni cuenta nos damos. Porque está disfrazada, detrás de alguna dádiva, de algún líder, puede ser religioso, político, militar, nos calla. Y cuando nos callan, nos pueden pisotear, y no tenemos autoridad moral para decir nada. Por eso, si algo, de algo tenemos que dar gracias, es cuando sentimos la realidad de la Iglesia, de la Iglesia perseguida. Porque eso nos hace mostrar que grande es nuestra fe. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ver la realidad. Cuando haya persecuciones, que podamos verla, y hacerle frente con las herramientas espirituales que Él nos da. Y por último, el Evangelio sigue insistiendo que Jesús es el pan de vida, y que el que come de ese pan vivirá para siempre. El fin último de la venida de Cristo a la tierra, y toda su misión, es darnos vida eterna. Por lo que nosotros debemos de empeñarnos, es por vivir como cristiano, para un día llegar a alcanzar la vida eterna, que el Señor nos ayude, y podamos vivir como Él quiere, y resucitar a la vida eterna. Si alguno de los hermanos que nos escucha, está pasando por el dolor de un ser querido, sepan que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y todos los que han muerto con Él, por su misericordia, resucitarán con Él para la vida eterna. Amén. Amén. Presentemos nuestras peticiones a Dios. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Porque nos sostiene en la misión de anunciar el Evangelio, con nuestras vidas te decimos, Tú eres, Señor, el pan de vida. Porque fortaleces al Papa, a los obispos y los sacerdotes, y los conserva como tu siervo, te decimos, Tú eres nuestro pan de vida. Porque te manifiesta a los que son perseguidos a su causa de su nombre. Te decimos, Tú eres nuestro pan de vida. Recibe, Padre Santo, las peticiones que te presentamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino, que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. bendito sea el Señor por este vino, que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales, y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque, demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovado en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de su majestad. Llenos están los cielos y la tierra de su majestad. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo y en la tierra a todos le alaben al Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo y en la tierra a todos le alaben al Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene envuelto en la gloria de nuestro Dios. Bendito el que viene envuelto en la gloria de nuestro Dios. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo y en la tierra a todos le alaben al Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo y en la tierra a todos le alaben al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévale a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Alselmo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero, cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero, cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, danos la paz, 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 danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú eres, Señor, el pan de vida Mi vida sin ti no sería vida Tú eres, Señor, el pan de vida Mi vida sin ti no sería vida Aquel que cree en ti tiene ya la vida eterna Si come de tu pan, de tu vida gozaré Tú eres, Señor, el pan de vida Mi vida sin ti no sería vida Mi Padre es quien da verdadero pan del cielo Y a la tierra bajó para el mundo alimentar Tú eres, Señor, el pan de vida Mi vida sin ti no sería vida Tú eres, Señor, el pan de vida Mi vida sin ti no sería vida El pan que yo daré ha de ser mi propia carne Contigo viviré cuando comas este pan Tú eres, Señor, el pan de vida Mi vida sin ti no sería vida Alabado seas, Señor, el pan de vida Alabado seas, mi Señor Alabado seas, mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor Oremos Escucha, Señor, nuestras oraciones Para que el santo intercambio de nuestra redención Nos sostenga durante la vida presente Y nos dé las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas Que nos están sintonizando Que nos están sintonizando por la radio, la televisión Agradecerle su apoyo Y también a los que nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida.org.org Gracias a la presencia de ustedes De Catalina, José y Carmen En la proclamación de la palabra de Dios Del hermano Wilson Ramos En la animación musical Y una vez más agradecer Padre David Alexander Soriano Que ha venido a presidir esta Eucaristía Desde la parroquia Cristo Salvador Del sector de Honduras Aprovechamos para enviarle un saludo A su feligresía Así como a la de Chirino Monteplata Gracias Y ahora nos ponemos de pie Para recibir la bendición El Señor esté con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Con la alegría que da el Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Vayan y proclamen la buena nueva Aleluya Díganle a la gente que Cristo vive Y les ama El Señor nos ha enviado Anunciar a los demás Que su reino ha llegado Que tengan vida Él es la paz Vayan y proclamen la vida La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo La Arquidiócesis de Santo Domingo